A Dios hay que cantarle una linda canción Porque en él encontré la felicidad ¡Samor! Quiero cantar una linda canción A aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción A aquel hombre mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo el mal fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo eres el que encontré Esta paz que busqué Solo eres Encontré la felicidad Todo el mundo a gozar En la presencia del Señor Yo te pido a seguir a ese hombre Que toda mi vida cambió Yo te pido a seguir a ese hombre Que toda mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo el mal fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo eres el mal fiel Encontré Encontré Esta paz Que busqué Solo eres Encontré La felicidad La felicidad Que bonito, que bonito, que bonito Es gozar en la presencia del Señor Arriba esos anillos Que bonito, que bonito, que bonito